Pusimos una condición, no bueno ni llamarnos más Pero esto ni no funcionó, porque la volvimos a embarrar Y es que vernos frente a frente nos mata Aguantamos las ganas, no comemos del alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que es pecado, tú estás comprometida Es un delito, pero pasamos ricos Y duérmete en mi cama Es un delito, donde el trío gozamos Tomamos despacito Este fin de semana, se inventa su retiro El mago está de moda Es un delito, pero pasamos ricos Y duérmete en mi cama Es un delito, donde el trío gozamos Tomamos despacito Este fin de semana, se inventa su retiro ¿Dónde está el churino? ¡Qué horrible! ¡Hasta acá! ¡Fuera! Comemos el alma Y somos débiles, el deseo nos domina Sabiendo que es pecado, tú estás comprometida Es un delito, pero pasamos ricos Es capaz si me llaman Y duérmete en mi cama Es un delito, donde el trío gozamos Tomamos despacito Y después nos amamos Este fin de semana, se inventa su retiro El mago está de moda Y se escapa conmigo ¡Duro! ¡Duro! Es un delito, pero pasamos ricos Es capaz si me llaman Y duérmete en mi cama Es un delito, donde el trío gozamos Tomamos despacito Y después nos amamos Para durarla ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!